Les mostramos un paso a paso de la ornamentación de un cumpleaños de 15. Es uno de los momentos más importantes en la vida de una adolescente y la mayoría sueña con su fiesta de 15 años. Y hoy, desde Crocantes, les damos algunas ideas para esa ocasión. La elección del tema es fundamental y hoy les mostramos uno de línea romántica que incluye flores, mariposas y corazones. En imágenes la realización del mural de fondo, ideal para enmarcar las mesas de dulces, torta y souvenirs y también para las tomas fotográficas. Se trabaja sobre tela vegetal en medida estándar de 2x1 a 50 con técnicas de esfumados con compresor o esténcil. La selección de las tarjetas son de vital importancia ya que anticipan el tema de la fiesta. Se presentan en set por 10 unidades con sobres e incluyen las personales y la de los souvenirs. Empezamos a diseñar y armar los centros de mesa, siempre siguiendo la línea romántica en tonalidades fucsia, negro y plata. Se trabajan con placas de telgopor de alta densidad de un centímetro y medio con un molde temático. Es fundamental la herramienta que corta este material ya que agiliza el trabajo notablemente. La experiencia y la práctica se adquieren con la confección de cada centro y hay que animarse. Las pinturas son acrílicas que se venden en el lugar, como así también todos los insumos necesarios. Los detalles finales se imprimen con toques de gibret y moños armados con cintas de organza. En imágenes el armado del ceremonial de las velas, un ítem importante en una fiesta de 15 años. La alta densidad de la placa de telgopor evita la porosidad que desluce el trabajo. Se utilizan nuevamente los elementos e insumos anteriores a los que se agregan las columnas de cartón corrugado y manos a la obra. El cortador y la pistola de silicona son buenos aliados. Pasamos ahora a los souvenirs y portas souvenirs. Para los primeros, base de vidrio de 5 centímetros, media esfera de telgopor, una mariposita, cintas de organza y pasamanería. Se arman en un abrir y cerrar de ojos. En imágenes los cinteros que se presentan en copones. Hay disponibles dijes de plástico, vidrio, porcelana y metal. Los clásicos anillos y por supuesto el clavo. Los globos siguen las tonalidades que ambientan la decoración de la fiesta. Los que les mostramos son perlados de 12 pulgadas y se inflan con un mini compresor que también se adquiere en el lugar o quien prefiere puede solicitar el servicio de inflado y ornamentación a domicilio. No nos olvidemos del cotillón que pone a la fiesta en clima. Hoy por hoy el surtido es increíble y las opciones incluyen máscaras, sombreros, serpentinas en aerosol, nieve seca y muchos artículos que coronarán de éxito a su festejo. Indudablemente el broche de oro es el show de fuegos artificiales, uno de los servicios mimados que ofrece Crocantes, que trabaja con pirotecnia de primera calidad con todas las habilitaciones correspondientes. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y agradecemos a Mónica, Juanita y Joel que colaboraron para que así sea.